Hola Estamos en un nuevo capitulo de Alan Wake Que saludo de mierdas ese tio Hola chicos Tiene que decir Hola soy Nando69 y aqui estamos En un nuevo video Como que Nando69 Porque naciste en el año 69 Nando69 soy un pokemon go Me da igual Hola chavales estamos en el capitulo 3 De Alan Wake Y vamos a buscar a Rusty Ya empezamos fuerte Joder que si empezamos fuerte Tengo una visión Cojones tio Pero Como podemos empezar un capitulo asi Ayuda a Rusty Uy 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 Corre corre A ver si le van a secuestrar a el tambien Pues mira Estaría mas Por que Si Rusty no ha hecho nada Pero eso mismo Este pavo esta hace peganza Si Y ya voy Cuidado con el cable Vale Socorro Auxilio Alguien me oye Me jora Ayuda ¿Que ha pasado aqui tio Te has hecho Para que hay un meteorito? Me esta oliendo loco el punto amarillo ese tio ¿Para donde esta tio? Voy para alla Me pone que esta abajo A ver ves ahi A ver yo voy a entrar aqui Dejate llevar Ve a la casa Coger pagina de manuscrito La dejes Aaaaay Necesito una llave para entrar Ve a las casas Ya ve yo observando si veo algo por ahi Ahí ahi ahi Amigo 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 Este Este no era el que nos dice que estabamos locos O era el otro Pedir ayuda En la oficina Bueno lo importante es que nos da la llave Ya la puede montar en la casa Dices que ha pasado lo que ha habido en la pagina Si Bueno Le dejamos ahi que se muera no Dios Tiene una piracha polvo Si Pues mira si tiene sangre ahi En la ventana Eso Porque la han estampao eh Jeje Alor si tu mira donde esta la sangre Shhh Buen chico Si pero al perro no le han hecho nada eh El perro sigue vivo El perro esta acojonado Es verdad perro ¿Nos puedes explicar que ha pasado? Guau 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 Jejeje Ni puta gracia ¿Como crees que te cuente el perro algo? Yo que se Que te cuente el mamut Jejeje Te puedes creer que hay un amigo mio que dice que los mamuts son dinosaurios? No No Y una gallina tambien Y por cierto ese amigo mio esta suscrito al canal A ver si ve el video y nos explica el porque Si tambien dicen que los dinosaurios eran como gallinas al principio Kikiriki Eran cucos Eran cucos Le vamos al lio Un vasito de agua Que nos perdemos del tema Si si La pagina coge la pagina Espera Si hay cafe por aqui No hay nada Tienes que encender la luz Poni a algo no? Hay un boton por aqui En teoría está en la entrada de las casas De las puertas Aquí, abrí No creo, no creo, ¿no? Coger pilas, munición Hay que buscar por todos lados, tío Que después nos salen un montón de enemigos Ahí, ahí Uy El del hacha El del hacha se ha cargado la luz Si no ve los cables que están por ahí juntas Hostia Creo que no voy a salir, ¿eh? Pues nos quedamos aquí Nos quedamos aquí todo el capítulo, no te digo Venga pa'lante Vale Vamos a ver a Rusty que va a pasar con él Uy, yo creo que está muerto, ¿eh? Mejor contigo que ya no está ni el perro A ver Cuidado las manchas se han ido El suelo estaba cubierto de manchas oleosas Que parecían oscuridad líquida ¿Ves? ¿Has visto? Cuidado Bueno Yo pienso que antes decía Que le había atrapado una mancha Que le había atrapado una mancha de... Que le era No, 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 no No, no, no Si te hagas la mancha de la pizza, algo te pasa Uh, el oso El oso se ha caído Si, le ha dado un yuyu ¿Ves? Este ya no está Y el perro tampoco, ¿qué te he dicho? Es que he visto muchas películas de miedo Es adivino, ¿eh? Chicos míos, las saquines vienen por aquí ¿Conseguí el rastro? Ahora me da a mí que el perro va a ser malo Ten cuidado, Ico Si, ¿no? Me sabía que era ese el perro, tío ¿Qué hace ahí arriba? ¿De quién cabrón? ¡Mierda! ¡Eeeeh! ¡El sheriff! ¿No? Dios, este tiene poder, ¿eh? Este teletransporta Sí, ese es como el capítulo anterior, ¿no te acuerdas? Es que había uno que... ¡No! Ahí se va Amigo Amigo, sí, amigo, seguro Ahí lo tienen ¿Qué cojones, tío? Estate quieto Ya, ya Vuelve con Rusty Está muerto ¿Dónde se harán llevar rastro? No sé, pero yo voy a coger munición ¿Qué te da? ¡Muérete! No se quiere morir, ¿eh? ¡Madre mía, nen! Tiene que sacar la escopeta, ¿eh? Dame una patada ¡Venga! ¡Al carré! ¡Muérete! ¡Madre mía! ¿Y el perro? ¡Hala, venga! ¡Va, pero estos son fáciles de matar! ¿Qué tiene con la hoja? ¡Uy, la! ¡Te la ha tirado! ¡Venga, muerto! Esto de 3 a 4 varitas ya se mueren Y se hizo el silencio Vamos a bajar por aquí Punto de control alcanzado Telefono Ya está cojonado, amigo Sí, sí ¡Quedate en la cabaña Y no le abras a nadie! ¡En serio! ¡Corre, corre, corre! ¡Que se cargan al amigo! ¿Tengo que ir para allá otra vez? ¿Dónde tengo que ir, tío? A Lover's Peak ¿Dónde está eso? Bueno, yo voy a bajar por aquí No me aparezca ninguna sombra esta rara A lo mejor por aquí abajo Tiene toda la pinta, ¿no? Munición Claro, tí pedido Ahora no sé para dónde está Lover's Peak este Si para arriba o para abajo Yo creo que es por aquí, ¿eh? Yo creo que es por aquí Sí, mira, punto de control alcanzado Sí, ahí está Se veía el Lover's Peak Sí ¡Qué máquina eres, tío! Claro, tío Es que yo soy un pro, chaval No te ha quedado en mi hijo, ¿eh? Venga Yo voy a ir por aquí Va a ser algo Esa marca que hay en la pared Voy a pasar a ir por aquí Ya vendremos más adelante, supongo Yo voy a ir a Lover's Peak este A ver, que hay por aquí Más munición, ¿no? Nos habrán cargado el amigo, ¿no? Pobrecillo Seguro ¡Yepa! ¡Eh, eh, eh! Vaya, hachazo también, tío ¡Ese hallo, tío! ¡Corre, corre, corre, corre! Te voy a dar a los de las armas, ¿no? Un hacha de ahí también, ¿eh? Con la pieza Tengo una pistola ya Un hacha de ahí con la pieza ¡Hachazo, tío! Es un leñador, tío ¡Hala, pues muerto! Tienes que aparecen de golpe, tío Te dan un susto Sí, sí, tío Y es que te aparece uno Uno por delante Después te aparecen unos cuantos por detrás Y así, tío No te fíes, mira pa' atrás No, no hay nadie No, sí, cuando te aparecen los enemigos Ya suena la musiquita esta ¿Sabes? Un control alcanzado Dos, pig Sí, pa' allá Huelen enemigos ahora Ya está viniendo mal rollo, ¿eh? Se está poniendo el ambiente enrarecido, ¿eh? Mucha niebla Mucha oscuridad ¡Qué momento en el deusito! ¡Para, tío! ¡Eh! ¿Visto? Este es gordo, ¿eh? ¡Muérete! ¡Muérete, tío! ¡Madre mía, nena! ¡Joder! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Me he quedado sin munición! ¡Adiós! ¡Alan Wade! Es la primera vez que mueres, ¿no? Sí Es la primera vez que muero, tío Si es que no tengo más armas No tengo más armas, tío No sé qué hacer, no sé qué hacer, ¿eh? No tengo una tienda, madre de contar Es que no veas, si necesitas 40 balas para cada uno Voy a salir corriendo, tío ¡Voy a salir corriendo! Lo siento Pero, tío, yo Tendré que darte otras armas diferentes Para defenderte ¡Venga, Alan! Es que no me da tiempo, tío Si es que no puedo hacer nada Lleva dos vidas De siete, como los gatos No puedo hacer nada, tío Es que no me fallo Es que es imposible, tío Fallo un montón de balas, tío No puede ser que desbite tantos disparos para matarlo ¡Corre, corre, corre, corre! Que yo te curo ¡Uf! ¡Venga, hombre! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué pesadilla, tío! ¡Se está sufriendo, eh! ¡Corre! ¡La madre de los parió! ¡Se cansan, eh! ¡Que va, tío! ¡No tienes ya munición! ¡Vaya, coñejón, te ha pegado! ¡Pues me van a matar al final, como fijaos, sí! ¡Guau! ¡Ay, Dios! ¡Me cago en la...! ¡Se está haciendo duro este capítulo, eh! A ver Voy a subir ahí, a ver si hay munición, tío Eso te iba a decir Busca más munición, porque con la que tiene no llegas, eh ¿Y si los atraes ahí? Mira, tío ¡Copeta, copeta! Con esto me puedo cargar al gordo Pues bueno, mira Con esa munición yo creo que ya te llega ¿Para el gordo? Sí Aparte tienes la escopeta Que no tenías antes Pero sí que la tenía, macho Y ahora no me sale Sí, pero A ver si te la han dado Es por algo ¡Dios! ¡Se mueren! Cuando se cure No le dispares cuando se cure 6 balas más de la escopeta Para matarlo Tengo que disparar cuando le ilumino con la linterna ¡Eh, eh! ¿Que me tira a tomar Hawks? A correr otra vez Si me da tiempo a matar Si se tapa Si se tapa Creo que no la he tirado No sé ¿Me daño? Venga ¡Fufuf! ¡Justo, eh! Madre mía, tío ¡Qué pesadilla! Hay que poner aquí Va ¡Justo, eh! Mira, cero munición Y lo he matado con la última bala, tío No te queda nada ya de munición Nada Nada de nada ¡No! ¡Hijo de puta! Corre, no te entretengas No, tío Vienen más, tío Vienen más Otra vez ¡Qué pesado! ¡Ay! Es que me tiran tomar Hawks, tío Punto de control Punto de control, por favor Punto de control No, punto de control ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Luego reaparece Te mata y reaparece Todo el rato sin municiones Ahí está Bueno ¡Eh! No da igual que me mate ya ¡Hombre! Mátame si quieres ¡Oh! Eh, aquí tiene que haber munición ¡Pues déjame abrirlo, cabrón! ¡Qué pesado el tío, oye! ¡Ves, hacia la luz! ¡Pesado! ¡Joder, macho, tío! ¡Cuántos veces he muerto ya! ¡Más que los otros tres capítulos, eh! ¡Pero tío! ¡Pero mira, ahora tengo munición! ¡Joderos, cabrones! ¡Toma, macho! Es que eso no se puede esquivar ¡Venga! ¡Ja, ja! ¡Vale! Por ahí anterior ya no pasan Es que esto es lo que tenía que haber hecho antes ¡Si no te dejaban! ¡Ya! Dejen de revolver Yo veo que es muy justo de munición en el juego, eh ¡Sí, no! Y estamos en modo normal Imagínate Más que justo es que necesitas mucha munición Para cargarte a un bicho de eso Fíjate al gordo ¿Sabes? Bueno Tenemos 12 balas que no son muchas Pero podemos ir tirando ¿Tienes sueño? Un poco Joder macho tío eso es la De noche Y hoy he tenido que madrugar Que he ido de entrenamiento Tú claro Tú has ido al cine Yo he ido al cine a ver Mazinger Z Que bien vives tú cabrón Bueno venga vamos al lío Vamos a buscar al amigo Que estaba ahí pidiendo los auxilios Venga Joder macho tío Se pueden ir Venid hacia mi todos ¿Dónde me vas? Es que salen como las pulgas Es enorme tío Ese bicho Es que no sigo nada tío Lo tengo que disparar Estoy muerto otra vez Que pesadilla de tío Vete Vete al sitio ese que está la luz Que te sigan allí ¿Sabes? Hasta ahí tengo que ir ahora macho Bueno si los arrastras a todos allí Podemos que se mueren todos allí Madre mía vaya Es una racha de muerte buena eh Es que tampoco hay munición tío ¿Qué quieres que haga? Es que me pongo a explorar A ver si hay munición Y ya me saltan los enemigos Que no me va a dar tiempo a llegar ahí Este capítulo se va a llamar El corre caminos Venga venid valiente Que va tío No vienen ¿no? Me parecen así ¿Sos de gigante? Si Sin munición Esa es la luz Corre Tío como corren Hijoputa tío Yo no corro tanto eh Ellos no se cansan Joder 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 Pobre Alan Quay Ven a la luz A la luz Punto de control A la luz A la luz Punto de control Por favor Pétate ahí dentro Nooo Hostia Te has quedado un pelo eh No daste la bala Pobre tío Da igual Peligroso Bueno tío Voy a ver si puedo llegar al punto ese Tío Voy a... Tío ¿Dónde estoy? Chicos Esto es una pesadilla De verdad eh Ah vale Esto es una pesadilla Tío Mira me estoy rayando ya eh Pero tío Pero si no es que no me da tiempo Hacer nada Si ya me ha corralado Joder Mira tío Que tomo el culo Yo me he pillado aquí eh Mira 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 Fíjate Fíjate Si es que soy un pro Si es que soy un pro Mira 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 Punto de control alcanzado Ya me he salvado ¿Has visto? Es que soy el puto amo Ya como llego Por aquí ¿Dónde vas otra vez? No hombre No Si Uy 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 Mira con el café Toma tu un café Anda Que te hace falta Si si Ahí ha pasado alguien eh Coño no gana ahí Se mueve El aire Tío Mira ahí viene a tus amigos Ahora ha muerto El de aquí se ha muerto también Mierda Otra vez gigante tío Corre Corre Joder Esquiva Esquiva No hay tío No puedes entrar Ni nada No puedes hacer nada No Que raro ¿Ves? Para ir a roca Eso no puedes subir Por ahí Ay madre Eres listo eh ¿Has visto? Eres listo Bueno Donde no llegas tú Llego yo Y donde no llego yo Llegas tú A ver Dice que cuatro Joder Me está entrando un sueño Tío A ver Que viene para acá Si El teleférico ¿Dónde estamos ahora tío? Yendo a Blovers Peak Yo no me subí ahí eh Yo sí Mira tío Si está ahí Uy ¿Dónde va? ¿Dónde va? Flipao Vale Algo ha pasado Lo he dicho Lo he dicho No sé si no No mola subirse Hostia Los cuervos Alumbra 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 A ver Cinemática Bueno Los malotes Pero oye ¿Qué os ha hecho El Alan Way El Alan Way Que es el creador ¿No? Alguien le está ayudando ¿Qué cojones? Pues este no ¿Estaba muerto? ¿O quién es este? Mira que foco Tiene un foco Mira que foco tiene ¿Eso era que estaba Con la bata herida? No es que se parecen todos Yo qué sé Tío Míralo ¿Es un secuestrador? Claro que los veo Hay que moverse ¿Por qué? Porque así es la historia Sí, pero Andando Perdí el arma Ahí atrás Ah, nos encontramos A un ticonsallero Aquí en medio De la nada Es un secuestrador Este no será El que ha secuestrado A nuestra esposa Hombre, pone el secuestrador Por eso Pero el secuestrador Matas a esos espíritus Y no te creas tú Que se ha sorprendido Lo que ha visto El ticonsallero Ya sabe de qué va el tema Él tiene una bengala Ahí Vale ¿Y? No sé Se ha apagado ¿Y si se le ha tirado al zombi? Mira, se le ha tirado Toma bengala Ah, no ¿Para qué sirven, tío? No la gastes, eh Lo bueno es que Me la han explicado hace un momento Y no me acuerdo, tío Y antes tenía una pistola Ya no la tengo Ah, no tiene nada Nada Me desaparecen las cosas Así porque sí Bueno El otro va armado El otro se le acaba la armada Tío, estos tienen muy buena puntualidad, eh Alumbra le tú Y ya que disparé él Alumbra y que él dispara Pero quiere una pistola también Tú dame caso Tú dame caso El otro se recuestrado tiene munición infinita Mira, aquí tiene que haber munición Joder, más vengalas, tío Eso te la dan para que tú Lo alumbre Está de broma Deme la pistola No hay tiempo para echarlas Conténgalos, joder Tírale las vengalas La vengala te la dan para algo Tíraselas Ahora voy Ahí, ahí No se la tires toda a la vez ¿Dónde vas? Ah, esto les aleja Claro No te ha dicho que los entretengas Tírales luz a esos cabrones Así se alejarán Tírales Venga, iros Ahí, eso para que me... Tírales más Ya está abierto, ya está abierto Luz Vamos, corre No, al final va a ser buen No se, a lo mejor tendrás a nuestra esposa en su casa, tío ¿Te imaginas que la ha dejado embarazada? Madre mía Es su amante No sé Se te dan más vengalas porque vienen más duchos de esos brotos Tienes vengalas, tío, de verdad ¿Ves? Tú le entretienes y ella dispara No hay otra cosa Por eso no llevas almas Porque son sus reglas Claro, mejor no lo hace para que no le dispare Tírales la vengala Bueno, pues nada, tío Yo aquí, el vengalista Y el otro con la persona Tú eres el vengalero A matarlo ya, tío Ahora, venga Sí, espérate que vienen más todavía Eh, tirale la vengala Ya está Ya está Pues me queda una Va, no he hecho Va, solo queda esto Hola, amigo Hola, amigo Uh, uh Madre mía, tío Este capítulo está siendo muy de matar, ¿no? Muy sufrido, eh Tiene otro Pero si no tengo vengalas, hijo mío Venga, hasta luego Madre mía Le voy a dejar plantado al tío Que te busque la vida Yo te la vida, secuestrado Yo me voy a mi casa Jajajaja Jajajaja Jajaja Joder, estoy muerto ya, tío ¿Dónde coño yo saco tanto? BESA LA LUZ ¿Qué luz? Aquí no hay luz Alan Ala Ala, ala Madre mía, tío No sabes dónde ir Suele ser una buena idea Pero si no hay luz Aquí sí que hay luz Pero se apaga ahora Dime la puta pistola Ya vienen Las cosas no van así Las reglas son las reglas, güey ¿Qué te lo gastas la vengala? Ya, lo que voy a hacer Detente un poco más de No te lo gastas tan cerca Eh, había café ¿Todo cuánto aguantan las bengalas Para ahora? Un momento Inchitar pila Sí, porque ahora Cuando venga gigante Aguanta, aguanta 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 Pero espera Espera Aguanta 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 No se mueren ya, hombre Los gigantes, ven tía ¿Pero has visto que va por mí? No va por el otro Así te tienen manía, eh Sí, sí Casco de gente, tío ¿Ya, no? Sí Menos mal Uff Vaya, vamos al grano ¿Dónde está mi mujer? Sabía que iba a decir eso Lo había leído antes Es usted un escritor magnífico en Norabuena Va a provocar algo precioso Terrible en cuanto pase el correspondiente control editorial ¿De qué demonios se está hablando? ¿Dónde está Alice? Quiero el manuscrito entero O ella sufrirá como nunca ¡Como! Que caen los dos Hombre, es que es para darle, tío Yo también le hubiera dado Ya La pistola Pero aunque nosotros matemos al secuestrado No sabemos dónde está la... Claro, es que no puede matarlo Le juro que lo mataré si le hace daño a Alice ¿Me oye? ¡Vuelva! En un caso así no puede matarlo Porque si no, no sabría dónde está Bueno, yo voy a dejar el capítulo ya por aquí Capítulo tercero bastante sufrido, ¿no? El pelo del cuarto Sí, el capítulo cuarto El capítulo cuarto bastante sufrido Mucho más que el anterior He muerto 500.000 veces Pero bueno Aparte que estoy sobado Tengo sueño Y... Que ha modo Ha sido un capítulo duro, ¿eh? Y bueno Bueno, despídete tú Ya que yo no sé empezar el saludo Pues ya tú te despides Pues nada Esperemos que os haya gustado este vídeo Nos amos Y hasta el siguiente capítulo De la serie de Alan Wake Que tendremos que atravesar el bosque ¡Hasta luego! Hasta luego Adiós ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.